¡Qué niño tan lindo! Yo quiero saber por qué cuando miras me siento tan bien. Estrella de Oriente que va para Belén, alumbra el camino que yo voy también, que estoy deseando llegar al portal. Estrella, estrellita, llévame hasta allá. ¡Qué niño tan lindo! Yo lo quiero ver. Llevadme más cerca, llevadme con él. Yo quiero tocarlo, yo quiero saber por qué cuando miras me siento tan bien. ¡Qué niño tan lindo! Yo lo quiero ver. Llevadme más cerca, llevadme con él. Yo quiero tocarlo, yo quiero saber por qué cuando miras me siento tan bien. ¡Qué niño tan lindo! Yo lo quiero ver. Llevadme más cerca, llevadme con él. Yo quiero tocarlo, yo quiero saber por qué cuando miras me siento tan bien. ¡Qué niño tan lindo! Yo lo quiero ver. Llevadme más cerca, llevadme con él. Yo quiero tocarlo, yo quiero saber por qué cuando miras me siento tan bien. ¡Qué niño tan lindo!